El turismo nacional Desde mi primer turismo nacional 2010 a la fecha de hoy, creo que pocas cosas cambiaron. Creo que la esencia del turismo nacional, lo que es la calle de boxes, el ambiente y el clima que hay, es el mismo. Siempre intentamos, obviamente, se intenta tener buena onda, por mi parte, y es recíproco, vos caminás la calle de boxes, yo me salgo con todos los equipos, con todos los pilotos. Y la verdad que el clima que hay en ese pedazo de recta que está acá atrás nuestro, es el mismo de hoy a hace 12 años atrás. Entonces, creo que se disfruta, es un clima muy lindo, y obviamente a la hora de correr, el turismo nacional siempre mantuvo su esencia.